Fierro pues, aquí andamos desde Culiacán, Sinaloa, presentando lo más nuevo de mi compa Andy Ponce Chávez, esto que se llama Bien Locos Vamos a agradecer a mis compas por acá, a ver compas chicos que nos están acompañando, conmigo norteño dice más o menos Este corrida son Bien Locos, compa Andy, márquenle viejo Bien Locos, bien Locos, estamos todos, toditos, andamos de party, contentos en el cotorreo Fisteando, quemando, con un cigarro y el ánimo verde, todos saleres con la música y chévez, naciendo el ambiente Bien Locos, bien Locos, estamos todos, no buscan nada en el ceñito rojo, mujeres clavando y también polvo Fisteando, quemando, el ánimo verde, la plebada todavía sale, la música todavía no se entretene Gámpenle, échelé mi compa Oh no reservo GULO DE RECOR EL PARIENTE MI COMPÁ ANDY LA COSA NO STRA VIEJO Visteando, quemando, con un cigarro el álimo verde Don Saleris con la música y te ves, haciendo el ambiente En el trago, la fiesta no ha acabado, Norteño está tocando Corredor, macizo, buen trago, cada rato un sotero pa' relajo y cerebrito Bien loco, bien loco, estamos todos, como canales de un ceñito rojo Mujeres en la banda y también polvo Visteando, quemando, con un limón verde, la plebada todavía está verde La música todavía no se entretiene Casi quedó mi compañía y la cosa nos la sucumbó Mar Ruiz Hay un número de delincuencia Sí, no, padre Quedamos este corrido, bien locos Fierro